Si tú dices que la televisión es magia, ¿o no? Es mágica, es grande, es enriquecedora, une a las personas. Pedro decía que la tele une, pero lo que él no sabía es que lo que realmente unía era él. Yo entré aquí a esta casa hace cinco años y él me acogió como una más, para él todos éramos sus hijos y formó, como digo, la familia que somos hoy. Y él, estoy segura de que, donde esté, está orgulloso de todo su equipo y, por supuesto, está orgulloso de que podamos hacerle este homenaje, que vamos a hacerlo hoy con todo el cariño del mundo. Quiero avisarles, nosotros llevamos a Pedro en el corazón, nosotros vamos a recordar a Pedro siempre, pero le vamos a recordar como él era. Era una persona alegre, divertida, era una persona que no le gustaban los problemas. De hecho, cada vez que íbamos a decirle algo decía, pero sin dramas, pero sin dramas. Así que, sabemos que él querría que nosotros continuáramos sin dramas, con alegría, con felicidad. Y es que, fíjense, Pedro nos ha enseñado muchísimas cosas a cada uno de nosotros, pero es que desde el primero hasta el último día de su vida nos ha enseñado a vivir, a valorar la vida y, por supuesto, a amar este medio, que es la televisión. Así que, nosotros vamos a continuar de la mejor manera posible, por él, por su familia y, por supuesto, porque él se lo merece. Hoy, fíjense, van a conocer la parte de Pedro, que, bueno, todas las partes de Pedro eran, pues eso, pues muy graciosas como era él. Vamos a escuchar testimonios de las personas que lo querían, pero, por supuesto, vamos a, pues eso, contar algunas anécdotas que ustedes no saben y, por supuesto, no voy a estar sola, voy a estar acompañada de este gran equipo, de su equipo, del equipo que él formó, porque le recuerdo que él plantó la semillita, él creó, bueno, contigo y muchos programas más. Así que, juntos, vamos a recordar a Pedro, vale, como él se merecía y nos vamos a reír, vale, yo quiero agradeceros que estéis aquí porque tenéis también vuestra vida, vuestras cosas, pero, oye, que él desde arriba está diciendo, qué orgullosa estoy de estos tíos, que es que mirad la que han formado, porque yo quiero, por favor, que ustedes vean en casa la que hemos montado. Hay mucha gente que dirá, pero esto qué es, bueno, pues quiero que sepan que todo tiene su explicación, algunas cosas las contaremos, otras no, y la gente dirá, pero, oye, ¿por qué Pedro ha dejado esa sonrisa en la cara de todo el mundo que lo conocía? Pues porque Pedro era magia, Pedro era esto. No te obligas, yo sé, te ha hecho tarde, te ha hecho tarde, sabes que eres un poquito de soportar, dar y soportar, mirarás siempre hacia atrás, arrepentirás, te hagan el pentío, y lo sabes que eres un poquito de soportar, mirarás siempre hacia atrás, y lo que estás diciendo, compañeros, él tenía infinitas cualidades, pero vosotros pensáis que la música era lo suyo, ¿qué creéis? Pues, a ver, yo tuve la oportunidad de cantar con él también en el escenario. ¡Uh, pues menudo a dos! Igual que estaba ahí, y entonces, pues la música, bueno, lo intentaba, lo intentaba, hacía lo que podía. Vale, vale. Oye, quiero decir que él estaba apuntado a clases de canto, ¿no? No sé si vosotros conocéis esa faceta suya, o os acaba de sorprender esa voz dulce y delicada. Yo me he quedado un poco estupefacto, la verdad es que no conocía esa faceta de Pedro, he sido testigo de muchas de ellas, pero esta de cantante, yo que me dedico en alguna parcela de mi vida al tema de la música, yo no lo hubiera fichado. No, ¿no? Seguro. Pero oye, él le ponía ganas y empeño, pero es que él siempre le ponía ganas y empeño a toda que sí, compañera. Pues sí, la verdad que las personas que tienen magia, como él tenía, y seguro que tendrá, vamos, ahí donde esté, seguro que está revolucionándolo todo, porque él era, pues eso, ese loco divertido que hacía sonreír a las personas y que siempre estaba ahí en el momento que tenía que estar y sabía que tenía que estar. Él siempre estaba cuando tenía que estar y, sobre todo, apoyaba la creatividad. Tú a él le decías, pero es que esto es así, señores, por favor, créanse todo lo que le vamos a decir, porque tú le decías, oye, Pedro, y si hacemos un programa, yo qué sé, yo muchas veces le gastaba bromas, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa de esto, pero lo más loco que eso os ocurra. Y él me decía, tírale, y yo lo miraba y decía, madre mía, es que si le aprieto, sale para adelante este programa. O sea, es que él a la creatividad nunca le decía que no y por eso hoy pensamos como pensamos de él, porque es que tú te acuerdas de él y dices, es que era un auténtico personaje, pero un personaje maravilloso que de verdad, vamos, es que tocaba todos los palos, cantaba, pintaba, que de hecho, no sé si se puede ver, pero es que ese cuadro que hay detrás de mi compañera Luz, lo pintó él y la verdad es que, vamos a ser sinceros, por favor, ¿dónde está el otro cuadro? Nosotros, ya lo saben, adorábamos a Pedro, de verdad, es que lo adorábamos, pero oye, ese cuadro está mejor que este. No sé vosotros qué decís, compañero. A ver, no es que esté mejor o peor, es que el arte es una manera de interpretar un poco abstracta, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál estaba mejor? Pues depende de lo que interprete en ese cuadro, no sé. Bueno, habéis visto que antes de entrar a Plató ha habido aquí una serie de interpretaciones con respecto a esta pintura en concreto y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ninguno. Por eso es algo abstracto, ¿no? Bueno, que refleja bastante bien lo que era la personalidad de Pedro, que era abstracto en su conjunto y luego muy concreto en algunos puntos determinados, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el resumen de esa personalidad que ha sido Pedro de Bar y que todos hemos conocido en mayor o menor medida, por una serie de condicionantes, unos por la tele, yo he tenido la suerte de conocerlo de hacía muchísimos años, pero bueno, la verdad es que en dos meses y medio que llevo aquí en esta casa, ha sido cuando realmente he tenido un trato cercano con él para darme cuenta de la dimensión del personaje que se ha ido, pero sobre todo para ser partícipe, entusiasta, te lo puedo asegurar, del legado que ha dejado plasmado, en primer lugar, en el reconocimiento que ha tenido por parte de absolutamente todo el mundo. Cuando hay una unanimidad en un sentimiento como es el dolor tan disparatada, yo creo que al final el legado de las personas se transmite a través de cómo se expresa la gente cuando falta. Y esto ha sido un marinar, un magnum de… Bueno, todo el mundo se ha volcado con esta pérdida. Yo confieso que, insisto, y lo conozco desde hace mucho tiempo, pero profesionalmente llevo muy poco tiempo trabajando con vosotros, y llevo tres días cogiendo el teléfono para la gente que me ha llamado para interesarse por la familia de la televisión, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Y yo creo que eso es un indicativo, sin lugar a dudas, supremo, de las pasiones que levantaba Pedro como persona, independientemente de la faceta profesional, que yo creo que es indiscutible. Es que, compañeros, Pedro no era una sola cosa, es decir, Pedro no era un jefe, Pedro no era solo un amigo, Pedro no era solo un compañero, Pedro era un conjunto de cosas bonitas, porque es que es así, o sea, tenemos que agradecer haber podido conocerlo y que nos haya aportado lo que nos ha aportado, porque es que, por ejemplo, lo que hablamos de la pintura, era una persona que le pone todo el rato esas ganas, ¿no? Ese arte a todo, esa ilusión, porque es que a él le hacía ilusión ir a tirar la basura, es que le hacía ilusión todo, y entonces eso se demostraba en todo lo que hacía por eso, cuadros más bonitos, menos bonitos, pero todos especiales, porque es que él era una persona especial. Yo creo que, volviendo un poco a la comparación de nuevo con este cuadro del que estábamos hablando, creo que lo define perfectamente a cómo era Pedro, porque tenemos algo en común todos. Cada uno ha visto el cuadro y cada uno ha hecho su interpretación de cómo es, ¿no? Pero todos tenemos en común que ese cuadro es algo singular, ¿no? No me acuerdo dónde lo escuché, pero creo que alguien dijo que un pintor en cada cuadro deja una parte de su alma dentro del cuadro reflejada. Entonces, todos estamos de acuerdo, cuando vemos ese cuadro, en decir, ¿esto qué es, no? Es algo singular, algo único, como era Pedro. Cada uno ha hecho su interpretación, porque como tú también has dicho, Pedro tenía muchísimas facetas. La faceta de jefe, has dicho, no me gusta la palabra jefe para definir a Pedro. Yo creo que Pedro, aquí en Comarcal en concreto, no era el jefe, era el líder. Que no es lo mismo ser un líder que ser un jefe, porque al final, pues bueno, si estuviéramos en una televisión más grande, Antena 3, Telecinco, la que sea, ahí la figura de jefe a lo mejor sí destaca más como jefe, como el significado de la palabra. Pero aquí Comarcal no es una empresa, es una familia, es una televisión local, es una familia, y él no era simplemente el jefe, era el líder que nos iba guiando un poco a todos, sabiendo cada uno cómo éramos, porque una cosa, conocernos a cada uno, se involucraba por conocer las inquietudes de cada uno, ver en qué puede destacar esta persona. Pues mira, voy a llevarlo por aquí, veo tu punto fuerte, pues mira, mire ya, vamos a hacer esto, ¿no? Eso es lo que define un líder y eso es lo que creo que definía Pedro hablando en términos de Comarcal. Pedro, aparte, tenía otras empresas y tal. Yo hablo de lo que nos toca aquí, de la televisión. Totalmente, y sobre todo era buena persona, porque lo que estábamos hablando de jefe, yo creo que todos compartimos esta misma visión. Él lo pasaba realmente mal, y os lo puedo asegurar, cada vez que tenía que decirnos algo regular, no te digo algo que, no, 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 él, aunque sea, decirte, oye, pues hoy esto tal, le costaba horrores, porque es como que él sabía todo el empeño y todo el trabajo que le poníamos a los programas, a nuestro trabajo del día a día, y yo creo que se sentía fatal de tener que ponernos algún pero, y eso es precisamente lo que hacen los jefes, al final pues es su labor, pero Pedro, estoy de acuerdo contigo, Antonio, que era líder. Chicos, es que os quiero preguntar esto, pero vamos, que como Pedro siempre era sobrenatural, como dice nuestro amigo Félix, ¿cómo conocisteis vosotros a Pedro? Decidme que de una manera normal, normal, porque tengo yo por aquí ya algún testimonio que me estaban contando, que digo, madre mía, pero bueno. Si hay algo que no se puede contar, no lo comentéis. Claro, por favor, por favor, que no se puede hablar de Pedro de como algo normal, porque era algo primero auténtico y segundo maravilloso, o sea, que, o sea, tanto si venía un poco cabreado como si venía alegre, o sea, normalmente siempre venía alegre, su sonrisa era, hola, ¿qué tal? Sonrisa, 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 y a mí no me cuentas dramas. Sí. Dímelo todo, pero sin drama, sin drama, como has dicho tú antes, y la verdad que pues eso, que podemos decir de él, como lo conocí. Los recuerdos que tengo de Pedro, del principio de nuestra relación de amistad, yo siempre salí de la noche, muchos años, hace tiempo, he tenido discotecas, y bueno, en el momento en el que un local de ocio funciona, todo el mundo quiere entrar y hay que establecer un límite y cumplir las reglas de las edades a las que se puede entrar a la discoteca, Pedro siempre ha sido una persona muy corpulenta, y yo recuerdo una vez, entró con sus amigos y vino a vacilarme de que se había colado y que se había colocado a los guardias de seguridad, y me lo dijo con tanta gracia que dije, pues, invitarlo a un refresco al chaval, ¿no?, porque no se puede hacer de otra manera. Y yo creo que eso definía muy bien el carácter de Pedro, ¿vale?, la personalidad de Pedro. Estoy completamente de acuerdo con la mención que ha hecho, acerca del liderazgo que ejercía. Yo, en el poco tiempo que llevo en esta casa, he visto una cosa que me ha dejado absolutamente maravillado, y es que, a la hora que llegue, hay un equipazo de gente aquí, joven, preparada y trabajando, siguiendo una directa, dices que Pedro ha ido marcando siempre, pero además de una forma completamente libre. Aquí la gente trabaja a su aire, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que conseguir un equipo y que se trabaje de esa manera, no se puede hacer de otra manera que con un liderazgo como el que Pedro ejercía, además sin lugar a dudas. Y sobre todo que Pedro sacaba lo mejor de la gente, sacaba lo mejor de cada persona, y lo que decía también antes Antonio, que él te veía a ti, y claro, no te lo decía, pero él veía en ti que tú en unos años ibas a hacer esto, tú lo otro y tú lo otro. Y eso nosotros lo hemos podido saber con el paso del tiempo, pero es cierto que tú dices, madre mía, qué mente pensante, es que él era un visionario, como dices, muchas veces tú. Yo siempre lo he dicho, que Pedro era un visionario y aparte era una persona hiper creativa. No se trata de ser creativo, podemos crear, pero él es que era hiper en todo. Yo creo que era un hiper loco, divertido, una hiper buena persona, amigo de sus amigos, del que necesitaba algo, del que necesitaba apoyo. Y yo estoy súper agradecida de haber vuelto a esta casa, porque en esta casa yo, con mi juventud, entré aquí. Eso te voy a decir, por favor, cuéntanos el reencuentro, en vez de cómo conociste a Pedro, el reencuentro con Pedro, porque es que esta historia no tiene desperdicio, ¿no, compañera? Bueno, es que el reencuentro con Pedro, eso fue, vamos, siempre lo he dicho en alguna entrevista que me habéis hecho, y pues eso fue ahí, en plena playa, en agosto, yo se me ocurrió, soy masajista ahora y él lo sabe, se me ocurrió poner un chirimasajes, a mí el del chirinico que me dijo, este que vende magdalenas y, como tú dices, y tes y poleos y todas esas cosas, ¿no? Pues él me dijo, dice, mira, pues aquí es un servicio, oye, que la gente que viene a la playa, pues que os pueda relajar y todo eso, digo, pues oye, combina, y yo pongo ahí mi chirimasajes y entonces, de esto que llega, llega Pedro, pues yo le decía al jefe, la verdad que yo le decía al jefe, pero del modo cariñoso, pero sí que es verdad que es un gran líder, yo le decía, jefe, ¿qué? dice, hace así, dice, eso que hay ahí, ¿qué es? Pero con una cara, pues y eso, y eso, ¿qué es? Y entonces yo, te lo estaba diciendo a la gente que había, pero a mí todavía no me había dicho nada, y entonces yo me acerco y digo, mis chirimasajes, como yo era también un poco, como él, y entonces digo, mis chirimasajes, y se me vuelve y dice, pero, Luz, Luz, ¿pero esto qué es? Chirimasajes, ¿eso qué es? A ver, enséñame, enséñame, enséñame. Y entonces se viene conmigo y cuando llega allí dice, pero tía, la camilla, tía, esto, ¿cómo se te ocurrió a ti esto? Bueno, dice, yo, tú, de verdad, digo, pues chico, espejito, espejito, quieres ser más bonito. Y te hace una cosa, que para que Pedro se extrañara, mucho se tuvo que sorprender. Oye, nosotros le estamos diciendo, queríamos muchísimo a Pedro, pero no somos los únicos, ¿eh? Vamos a ver unos cuantos mensajes, son muchísimos, de hecho, les adelanto que el jueves tendremos otro programa especial, donde seguirán llegando esos mensajes para Pedro. Vamos a ver lo que han querido decirle sus amigos. En vez de, ¿no? Solo hay uno. Y era muy divertido en esa situación. Y eran disfrutando de la vida, y me enseñó a disfrutar de la vida, a perdonar, ¿sabes? Y a ver varias oportunidades, porque eso lo hacía mucho. Y yo, eso me costaba. Y a intentar ser mejor persona, como somos todos en la vida. Pero era muy divertido. Yo lo he pasado muy bien con él. Y ya para terminar, voy a contar una cosa. En lo que solo nos olvidamos mucho. Hubo una época que éramos como pili-pum, que siempre íbamos juntos. Y entonces, él cogía, y cuando salíamos, volvíamos a chiringuitos, alba, estaba, pues, llevaba su móvil, su boleto, algo, sus llaves, pues, el coche y la caceta. Y cogía donde llegaba, la dejaba. Encima de la mesa, donde fuera, la barra. Y yo decía, Pedro, que yo soy tu chacha. Porque las cosas llegaban de la... Y me decía, ¿qué me llevas? Déjala de ir, que no pasa nada, que no se las lleva a nadie. Entonces yo llegaba detrás y las cogía, ¿no? Y me las guardaba. Y si iba por ahí a hablar con gente, como siempre conocía gente, y no paría hasta con gente, pues... Y al rato volvía entonces, y me decía, te dejo. Fede, ¿dónde están las llaves? Y las llaves... Yo cogía las virales y le decía, ¿la llave? Y la llave la estoy viendo por si yo, Pedro. Estás de tranquilo. Y ya para terminar, pues... Lo que digo que... Donde estés, sé que sigues cuidándome, ¿vale? A mí y a todos. Y... Y que me esperes que nos encontrán de alguna forma. Y que te quiero mucho, hermano. Un beso. Pedro Elbas. Siempre animando, siempre con una solución, siempre con un abrazo. Siempre con la alegría que le caracterizaba. Recuerdo como si fuera ayer, el pasado mes de julio, ¿no? El anterior. Y fuimos a dar un paseo con su barquito. Una amiga suya, Irma, y yo. Y luego quedamos en alta mar con Sergio. Y... En el minicudo que hay entre el barco y entre el molle, se le cayó al mar su móvil. Él ni se inmutó. Nos fuimos igualmente a dar el paseo toda la mañana con el barco. Y a la vuelta localizó a un buceador que le recuperó su móvil y funcionaba intacto. Ese era Pedro. Solo puedo dar la gracia porque nuestras vidas se cruzaron. Porque para mí Pedro era una persona espectacular. Estaba siempre alegre. No tenía ningún prejuicio. Estaba siempre ahí para lo que hiciera falta siempre ir a cambio. Y sobre todo lo que tenía era un corazón así de grande. Pedro y yo compartíamos algunas aficiones en común como el skate, el golf. Sobre todo lo que tengo ahí atrás, la nieve. Para mí era increíble irme así de nevada con él y con mi cuñado Sergio en el coche de Pedro. Con el musicón a dos veces que tanto le encantaba del J. Navarro. Y sobre todo estar allí por las tardes en la chimenea, en la terraza o dentro en los sofás. Era pegadico ahí a la chimenea del crescendo. Era forofo de J. Navarro. Siempre me lo decía. Decía, hay que llevar J. Navarro al muelle. Voy a llevar J. Navarro a la fiesta de la comarca. Cuando lo hice en el 2019 ayer en el muelle. Me acuerdo que me contó que C. Club nació en la casa de J. Navarro que vive debajo mío. En pandemia. Porque J. Navarro para él era una persona también importante. Que espero que por favor sigáis haciendo el programa de C. Club nació a Pedro. Una de las anécdotas que tengo muy chulas con Pedro fue que le encantaba coleccionar las Nike Air. Rollo este tipo de zapas. Y yo tengo un amigo en Barcelona que es de Malaga. Y tiene 500 o 700 pares de Nike. Y siempre Pedro compraba una y decía. Decía, mira que las zapas que me he comprado. Y yo le decía, esa tiene mi colega. Y decía, venga hombre. Hasta que un día cogí y le enseñé la foto esta y le dije. Compadre, cuando llegue a lo que tiene mi colega entonces hablamos. ¿Vale? Solo, ya nos reíamos. Solo puedo dar de nuevo las gracias por haber conocido a Pedro. Y lo llevo siempre en mi corazón. Con Pedro tengo muchas anécdotas, tengo muchas vivencias. Porque lo conozco desde los ocho años. Pero bueno, tengo por ejemplo el año que estuvimos haciendo un curso en Inglaterra. De un curso de inglés que estuvimos allí estudiando. Que estuvimos un año entero. Y allí pues bueno, estábamos todo el día juntos. Hasta tal punto que se pensaba que éramos hermanos. Y cada vez que íbamos a un sitio a comer o a alguna tienda nos decían. Es que eso es hermano. Y la verdad que nos reíamos un montón porque la verdad que eso por ejemplo me hace mucha ilusión recordarlo. Y por otro lado también otra cosa que me hace bastante gracia es que allí había un supermercado pequeño, al lado donde vivíamos. Bueno, había prácticamente variedad de comida. Había muy poca variedad. Compramos siempre unas galletas saladas y unas galletas de caballa. Y entonces cogíamos y muchos días pues nuestro menú era la galleta salada con un poco de caballa. Y la verdad que eso es lo que comíamos algunos días cuando no teníamos así cosas algún fin de semana. Algún día concreto pero bueno, algunos días lo hicimos. Y nada, la verdad que me hace mucha gracia que nos comiéramos eso y tal. Y bueno, que nada, que esos son parte de los recuerdos que tengo con él. Y que nada, que Pedro, que te quiero mucho. Bueno, que puedo decirte Pedro. Pedro ha sido para mí un amigo, ha sido un hermano, ha sido un compañero. Ha sido mi socio durante más de 25 años en la televisión. Entonces, ¿cómo arca la televisión? Nosotros, yo recuerdo cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, que empezamos ya en este mundo cuando entonces era súper complicado e inimaginable que pudiéramos montar un medio de comunicación audiovisual con lo complicado tecnológicamente y técnicamente como es. Pero sin embargo nos juntamos, montamos la televisión y ahí hemos estado todo el tiempo que hemos pasado nuestros más y nuestros menos porque como en todos los negocios hay dificultades pero también hay momentos que recuerdo con mucha gratitud y mucha alegría. Nosotros hemos llegado a estar en una feria, montamos una unidad móvil y para que no nos robaran nos quedábamos los dos a dormir en la furgoneta. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Y nos tirábamos todo el mes de septiembre tirábamos en la calle con la furgoneta, nos íbamos a ir para acá, para allá haciendo cobertura, haciendo programas especiales. Nosotros hemos hecho de todo. Y era una persona feliz, alegre, que le encantaba la vida y que además te animaba a que hicieras cosas, ¿no? A mí siempre me animaba y me estaba diciendo Bernardo, venga, tienes que hacer un recorto, Bernardo, tienes que hacer un recorto, venga, Bernardo, vamos a hacer un recorto. Y nos metíamos en cantidad de cosas que, bueno, que yo era una locura, ¿no? Entonces, claro, ¿qué voy a decir? Pues que Pedro ha sido una persona que ha estado prácticamente toda la vida conmigo y que yo siempre voy a recordar y siempre voy a tener un hueco en mi corazón para él. Sinceramente, a ninguno nos sorprende esas historias que han contado sus amigos, pero es que antes de continuar y antes de que Antonio nos cuente cómo conoció a Pedro, yo quiero decir que este programa lo estamos haciendo sin guión porque a mí una persona que quiero y que tengo por aquí muy cerca siempre me dice lo que se hace con el corazón siempre va a estar bien. Entonces, queremos dejar eso claro, que al final estamos ediciendo todo lo que nos sale, por supuesto, para recordar a nuestro amigo Pedro. Por favor, ¿estamos deseando? Sí, sí, porque es que estoy diciendo, por favor, que yo lo quiero contar, pues venga, cuéntalo. ¿Es más surrealista que el reencuentro de luz? No, no, de hecho no. Ah, vale, vale. De hecho, lo mío es más normal. Ah, uy, mira, pues eso sí me extraña, ¿ves? Me encantaría decir que nos conocimos en la infancia, pero no, nos conocimos aquí en la tele. Sí. Y, bueno, el hecho de conocernos fue algo, como he dicho, más normal, ¿no? A través de una excompañera de aquí de la casa, pues bueno, me dijo que estaban buscando a alguien para hacer reportajes, tal. Me recomendó, bueno, vine, nos conocimos, le caí bien a Pedro y decidió darme la oportunidad. Entonces, sí que quiero decir que la situación de conocernos fue normal, pero desde un primer momento creo que conectamos muy bien. Conectamos de una manera muy sincera y que eso, a lo largo del tiempo, fue generando una relación que me atrevería a decir que era de admiración mutua. Porque yo a Pedro lo admiraba mucho y Pedro siempre me decía también a mí, Antonio, me ha encantado esto que has hecho, que sepas que te sigo por las redes sociales, sigues así, muy bien, tal. Y sabía sacar lo mejor de las personas. Nunca me dejó, desde el primer momento que yo llegué aquí a Comarcal, que me fuera de la televisión. Y hubo épocas en las que yo hablé con Pedro, épocas que quizás llevaba ya mucho tiempo haciendo reportajes y tal. Y le dije, Pedro, bueno, por diferentes motivos voy a dejar de hacer reportajes, tal. No, Antonio, tal. Hablaba conmigo y me convencía, me decía, tú no te puedes ir de Comarcal. Y él, hablando también de su faceta visionaria, como decíais vosotros también antes, siempre quería que estuviera aquí por algo, ¿no? Después de hacer reportajes, eso desembocó en que también a mí personalmente me dio las oportunidades más allá de hacer reportajes, ¿no? Hablamos de programas de Feria de Lorca junto con su hermana María José del Bar, hablamos de formatos de retos de comida en el Centro Comercial Menara, hablamos de lo más reciente, me dio la oportunidad de hacer un programa aquí en Comarcal, ojo al dato, y lo último que recuerdo así más cercano de hablar con él, nosotros terminamos de emitir los programas esta temporada pasada, de ojo al dato, en mayo, más o menos, creo que fue, y estas navidades me llamó para invitarme a la comida de empresa de Comarcal. Bueno, pues desde que terminamos de emitir los programas, pues yo no había hecho grabaciones aquí durante el resto del año ni nada. Antonio, vente a la comida de empresa, y yo me acuerdo que le dije, pero bueno, Pedro, si yo llevo desde mayo que no he grabado nada allí con vosotros, eso es más para los que estáis allí día a día, ¿no?, los que formáis más equipo, y me acuerdo que me dijo, vamos, lo tengo grabado en la mente, bueno, pero has estado, ¿no?, este año, y ahora no estamos haciendo nada, pero tú no sabes si más adelante vamos a hacer más cosas, y quiero que vengas para que no perdamos el contacto, para que no te despegues de Comarcal, y para que estés con nosotros. Me acuerdo que me dijo eso exactamente. Obviamente le tuve que decir que sí, ¿no? Aparte, no solo por él, porque a vosotros también sabéis que os tengo muchísimo aprecio, y os quiero muchísimo, después de conoceros tanto tiempo, y remarcando eso, Pedro, en concreto conmigo, sabía sacar lo mejor de mí. Totalmente. Y siempre era como que tenía una visión maya, ¿no?, es decir, para hacer las grabaciones de este programa que hacíamos Ojo al Dato, yo se lo llevaba diciendo mucho tiempo, ¿no?, oye, yo me siento preparado para hacer algo más, que reportaje, tal, y yo me acuerdo que me lo prometió, y fue una época donde yo le dije, voy a dejar de hacer reportajes, porque ya estaba con otras cosas, no me daba tiempo, era muy complicado, y me dijo, sigue haciendo reportajes, que te prometo que más adelante vamos a hacer algo más, vamos a hacer un programa contigo. Me convenció, seguía haciendo reportajes, desde que me dijo, a lo mejor pasó un año, un año y medio, dos años, pero cumplió su palabra, cumplió su palabra, era sobre todo, decía una cosa, la cumplía, y por eso, vamos, yo a nivel personal, por lo menos, le estaré siempre agradecido, de haber sacado lo mejor de mí, de darme esa oportunidad, y como te he dicho, nos conocimos de una manera normal, pero creamos enseguida, un vínculo muy bueno, entre nosotros. Pedro siempre admiraba, y valoraba, a todas las personas, de las que se rodeaba, pero es que, para que la gente en casa, se haga una idea, de cómo es Pedro, yo quiero contar una anécdota, que, yo es que lo miraba, y le decía, no me lo estás diciendo de verdad, pero bueno, esto es lo que le tenía que decir siempre, digo, no me lo estás diciendo de verdad, porque es que, ya luego dejo de sorprenderme todo, viene un día, y me dice, Titi, o miércoles, de repente, él me llamaba miércoles, o me llamaba Titi, según el día, cuando me veía la cara, así un poco, era miércoles, cuando no era Titi, me decía, Titi, me voy corriendo, me voy corriendo al gimnasio, y tal, no sé qué, iba con su camisa, él vestía, estupendamente todos los años, iba con su camisa, con su americana, me voy al gimnasio, y le digo yo, muchacho, ¿y dónde llevas la ropa de deporte? No, la iba ahí en el coche, y dice, pero yo solo llevo una camiseta, y lo miro, y entonces le miro las piernas, digo, ah, que tienes ahí en la taquilla, yo inocente de mí, tienes en la taquilla, los pantanes de abajo, y dice, ¿qué dices? Dice, si yo entreno con vaqueros, a mí cuando me dice, que si iba al gimnasio, un vaquero, digo, digo, esto no es verdad, digo, esto no me lo estás diciendo en serio, y me dice, que sí nena, dice, que yo llego corriendo, y dice, yo tengo poco tiempo, dice, tengo 15 minutos para ir al gimnasio, y dice, y entonces, sin entrar en el vestuario, me cambio la camisa por una camiseta, y entreno en vaqueros, pues como no me lo creía, ese mismo día, llego al gimnasio, y me paso una foto, el tío, con sus narices, en vaqueros, rodeado de pesas, y con una camiseta de deporte, digo, pero si vas hecho un cuadro, y me decía, pues si no me ve nadie, por eso entreno así, a que no entrenabas piernas, eso le dije, eso le dije, pero digo, tú sabes que las piernas también, también existen, porque si me dices que entrenabas piernas con vaqueros, eso ya es delito total, eso es imposible, pero de verdad, es que Pedro era una persona, totalmente surrealista, y para surrealistas señores, les vamos a dejar un momento, que lo tengo que decir compañeros, yo recuerdo con gran cariño, fue nada, de esta feria, hicimos un reportaje, en el que los dos nos subimos, en una atracción, en el ratón vacilón, eso fue un show, y nada, pues quiero que lo vean, para recordarlo. ¡Ay, por favor! No, tú tiras primero. No, primero, una tú, otra yo. No, una tú, otra yo. No, no, no. ¿Qué es? Bueno, tira tú, pero yo me voy a subir aquí yo. Yo tira tú, una y yo otra, ¿vale? Yo me voy a subir aquí, que me he ido a unos 60. Venga. Para quien no lo sepa, pero no, ni me enfoca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! Es que... Venga. Ahora tiro yo, ahora tiro yo. Venga, venga. ¡Madre mía! Ya va perdiendo él, por ahora. Vale. ¡Ay! Ahora es presión, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía! O sea, sí. Si acierto, si pincha, gana. Si pincha, gana, ¿no? Y me voy de vacaciones, me lo ha dicho. No, no, no. No te he dicho... Mireia, ya te he dicho... Pero pagadas, ¿no? No, no, sí. Tampoco... Eso, pagadas. Eso, claro. Bueno, a ver. Dejadme que me concentre, por favor. ¡Ay! ¡Hala! ¡Pero mira, mira qué puntería! Ha ganado, ha ganado. Ha ganado ya. Venga. He ganado, pero es una clara ganadora, ¿no? Sí. Vale, venga, bien. Pero no nos hemos ganado nada. Pero no nos ganamos nada, ¿no? No, porque habéis fallado, ¿no? No habéis puesto a perder, ¿no? ¡Madre mía! Ahora la música. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Bueno, pues no pasa nada. Vamos a otra cosa. Bueno, me ha ganado. ¡Ay, qué miedo! ¡Meri! Venga, venga. Mira, mira, mira cómo todo. Este hombre se está riendo como... No estamos bien. Hay que meter una pincha. La capas, la capas. Pero, pero escúchame. Ah, claro, me has dejado aquí porque ahora voy yo por fuera, ¿no? ¡Ay! Por favor. Al micro, otra, mira. ¿De aquí como me chico el pollón? ¿Somos tontos o qué? ¿Somos tontos que yo quiero montar? ¡Somos jóvenes! Menos más que no lo voy a montar el otro día. ¡Ah! Los libros, se nos van con los libros. ¡Somos tontos! ¿En qué momento? Pero vamos a quedarnos quitar el micro. ¿Pero en qué momento? ¡Ah! 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 ¿Por qué me has comprado? ¿Me he comprado de aquí? ¡Ah! ¡Esto es para niños! ¡Esto es para niños! ¡Cada! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué me hizo! ¡Oye, oye, oye! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¡Ay, para qué le das al agua! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Pero tú ves normal! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Pero esto es normal! ¡Pero la gente qué pensará de nosotros! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ah, que ya está grabando! ¡No lo sé! ¡Mira, me he metido, me he guardado la llave del coche en el bolsillo para no llevarla! ¡Pero la pierdo para ahí en las alturas! ¡Mira, de verdad! ¡Qué balance haces de esa atracción! ¡Porque yo creo que eso no es para niños! ¡Ahora lo pienso, me lo he pasado muy bien! ¡Sí! ¡No te contestamos! ¡Es que no me lo esperaba! ¡Porque como íbamos despistados con la cámara! ¡Cuando ha salido, no sé! ¡No he coordinado el tiempo y de repente! ¡Pero da muchas vueltas eso! ¡Está bien, está bien! Es que es imposible no reírse y es que yo le preguntaba, digo, ¿pero qué pensará la gente de nosotros? Y le decía, a mí me da igual. Y yo decía, pues que estamos locos, pero es que a los locos nos verán bailando. Y es que al final, con esa frase nos quedamos siempre de él. Estamos haciendo un esfuerzo grande porque Pedro era muy importante para todos nosotros, pero creo que estamos siendo fuertes por él. Y él sé que se está partiendo el culo, ¿eh? Porque a él con estas cosas se me va de la risa. Bueno, chicos, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos con más anécdotas porque de verdad que ¡ay, nuestro pedico! Televisión es magia, ¿o no? Es mágica, es grande, es enriquecedora. ¡Una a las personas!